Los falsos maestros conocen perfectamente todo el repertorio de trucos para pretextar o justificar sus comportamientos, por más falaces, inobles o corruptos que sean. Lo peor es que logran engatusar a muchas personas demasiado ingenuas, manipularlas hábilmente y ponerlas a su servicio incondicional. Los santos tramposos no son un producto de nuestra época, como a veces equivocadamente se deduce, sino de todas. Tienen sus artimañas para impresionar a sus clientes, despertar su admiración, motivarlos y sacarlos de su jaula para meterlos en la del falso maestro. Tienen muy bien estudiada la forma de argumentar sus enrarecidos comportamientos y de enmascarar sus flagrantes contradicciones. Muchos de estos maestros, sobre todo los de masas, predican desapego cuando son más apegados que nadie. Hablan de accesibilidad y son inaccesibles. Critican a la sociedad de consumo y son desenfrenados consumistas. Se refieren a las virtudes de la humildad y tienen un ego desorbitado. Pero si el discípulo pone al descubierto alguna de estas singularidades del maestro, se le explica, por el maestro mismo o por los bien eleccionados componentes de su camarilla, que la mayoría de las veces tienen graves deficiencias emocionales, que el preceptor procede intencionadamente así para poner a prueba al discípulo o para menguar su ego o para ejercitar su confianza u otro buen número de bien estudiadas justificaciones. Pero lo más sabio que puedes hacer, si encuentras un maestro, es ponerlo a prueba y, además, cuanto más sinceras sean tus intenciones, tal vez más sincero será el maestro que encuentres. No obstante, dispones de tu inteligencia primordial y tu discernimiento, que te prevendrán para que no seas demasiado ingenuo. Un toque de ingenuidad es inocencia y belleza, demasiada ingenuidad es necedad.